Oye, suéltense ustedes y cállame atrás, que este oro sigue suelto mamá El Conde de San Francisco presenta las 10 bachatas de la hora pico Esta es la número 10 Anoche me amargué con una herida en el pecho Me acosté, la noche entera despierto Me pasé, yo no sé, qué me pasó Anoche que la vi, yo le hablé y me miró Como el que no me conoce y sufrí Ella aclamó su vida a la de mí Y fue como apuñalada que sentí Sentí un dolor en el alma Y el corazón me sangraba a mí Hoy yo sé Que hombre no muere de pena ni de amor Que yo no me moría anoche de dolor Cuando mi mami abrazada la vi Y de maldad lo besaba frente a mí Yo quería tener dos alas y volar Para no ver a mi amada con mi rival Anoche me amargué Con una herida en el pecho me acosté La noche entera despierto Me pasé Y como yo me dormía Si durmiendo los veía Besarse Creí que me desmayaba Al mirar Mi mami dame un beso A mi rival Y pensé Que maldad es que yo he hecho Que me paga con desprecio Lo que la hice feliz Oye Deja fui que voy vertigo Pa' que nadie me amarre Porque todos saben que se soltó Teodoro El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Anoche me amargué Pongo una herida en el pecho Me acosté La noche entera despierto Me pasé Y como yo me dormía Si durmiendo los veía Besarse Creí que me desmayaba Al mirar Mi mami dándole un beso A mi rival Y pensé Que maldad es que yo he hecho Que me paga con desprecio Lo que la hice feliz Las 10 bachatas de la hora pico Posición número 9 Número 9 Es vencida de la hora pico Liquida de la hora pico Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Cuanto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que soy la mente la mía El conde, el conde, el conde de San Francisco Música Dejaste que de ti me enamorara, que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tu no debiste estar conmigo siendo adena No ves cuanto me hiere tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mi lo mismo me haría Ay que lástima me da, aun corre por mis penas, la llama de pasión que me dejaste Pero tu eres ajena Ay que lástima me da, aun corre por mis penas, la llama de pasión que me dejaste Pero tu eres ajena 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 La hora pico, con el cum de San Francisco Posición número 8 Número 8 La continuación de la novela Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue Estoy cansado de esperar a mi morena En el lugar que yo quedé de verla Dime Dios mío que es lo que le ha pasado Si hay que otro hombre se ha quedado con ella Si hay que otro hombre se ha quedado con ella Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue Me dijo vete que enseguida yo voy Para entregarte todo mi corazón Estoy sentado aquí desde temprano Y si no viene me muero de dolor Y si no viene me muero de dolor Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue Amigo mío ven siéntate a mi lado Ven a tomar aquí hasta que vuelva No sé vivir sin la mujer que amo Estoy sufriendo y es por culpa de ella Estoy sufriendo y es por culpa de ella Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue El Conde, el Conde, el Conde de San Francisco Y sabe como ella me dice a mi Pobrecis Conde, el Conde, el Conde, el Conde Cocodrino, mi compadre Eso sí es triste Esperando y no regresa Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue Estoy cansado de esperar a mi morena En el lugar que yo quedé de verla Dime Dios mío qué es lo que le ha pasado Si es que otro hombre se ha quedado con ella Si es que otro hombre se ha quedado con ella Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue Son varias horas que llevo aquí esperando Ya la paciencia se me está acabando Mira el sudor que yo estoy derramando ¿Por qué no llega la mujer que amo? ¿Por qué no llega la mujer que amo? Estoy cansado de esperar a mi morena que se fue Estás escuchando las 10 bachatas de la hora pico Me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor para los dos Posición número 7 Número 7 Me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto Puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti resulte muy fácil Pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo y sufrir Como le digo al corazón que te olvide Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Es una guitarra Que llegará Oye El conde El conde El conde de San Francisco Si puedes olvidarme Hazlo tú Porque yo sé que nunca lo voy a hacer Perderte ahora es perder mi luz Yo sé que por siempre te amaré Me compararás Con quien eran clases Y vas a maldecir El por qué me cambiaste Y sé que no podrás Jamás olvidarme Te equivocaste en el corazón No se manda Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme La soledad La soledad Como te olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Que yo no puedo Que yo no puedo Con razón Llora el alma mía Ha recibido Ha recibido Un golpe de dolor Yo que estaba Tan ilusionado Entregado A una inmensa pasión Y me han dejado Tan solito Sin darme Una explicación Es por eso Que yo no tengo potencia Ahogado En un llanto de dolor Llora el alma mía Llora el alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora el alma mía Llora el alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Llora el alma mía Llora hasta que quede Una gota de dolor Llora el alma mía Llora el alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía El conde, el conde, el conde de San Francisco Y yo Yo te doy mi consentimiento Para que olvides esa ingrata mujer Que me ha dejado tan solito Llevándose todo mi querer Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós El veneno de su adiós El veneno de su adiós Llora alma mía Llora alma mía Llora hasta que quede una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Sangra por mis venas El veneno de su adiós Llora alma mía Llora alma mía Una gota de dolor Una gota de dolor Llora alma mía Llora alma mía Las diez bachatas de la hora pico Posición número cinco Número cinco Estuardo Aquí voy Al amanecer Un frío intenso Mi cuerpo sintió Entonces busqué Mi cuerpo en vano Y estaba tu adiós Y yo recordé Que hacía tiempo Lo nuestro acabó Y no sé por qué Hoy como siempre Pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí? Si cada noche siempre Esperaré Me preguntarás Es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabía Dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso que un día volverás Volverás Porque tú al fin También También mis besos Muchas veces muchas veces Notarás Ay mamacita El conde El conde El conde El conde de San Francisco Sueño Sueño con tu voz Que está metida Muy dentro de mí Mi gran obsesión Está en la puerta Pendiente de ti Y mis ojos son Dos mares muertos De tanto sufrir Porque como tú y yo Un largo plazo Sufrir ¿Qué será de mí? Si cada noche Si cada noche Si a uno me da Dónde me un mar Es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabía Dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso Que un día volverás Porque tú al fin También mis besos Muchas veces Notarás ¿Qué será de mí? Si cada noche Si a uno me da Dónde me un mar Es que yo sin ti Soy como un barco Que no sabía Dónde va ¿Qué será de ti? A veces pienso Que un día volverás Porque tú al fin También mis besos Muchas veces Notarás Fíjate ahí Dale cá Dale cá Dale cá Dale cá Oh Oh Tendença El amanecer El amanecer De tanto En la tienda ición Estás escuchando Las 10 bachatas de la hora pico Esta es la número 4 La número 4 Otros brazos quisieron alejarte de mí Y otros besos creyeron que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe tan lejos de ti Mis días transcurren tristes, quisiera morir Sin tu amor, Elizabeth Sin tu amor, lara y lara rara Sin tu amor, lara y lara rara Sin tu amor, lara rara Vuelve a mi lado, te lo pido Vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido Vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido Vuelve pronto, por favor, Elizabeth Vuelve a mi lado, te lo pido Vuelve pronto por favor Elizabeth El Conde, El Conde, El Conde de San Francisco La experiencia no improvisa papito, esto es lo que se llama una cátedra bachatista José Manuel, directo al corazón Vuelvo atrás en mi vida y aún escucho tu voz Mil palabras perdidas de un poema de amor Perdóname pues si olvidas Rincores de ayer Recobra la fe perdida En nuestro querer Vuelve a mí Elizabeth Vuelve a mi Vuelve a mi Vuelve pronto por favor Elizabeth Vuelve a mi lado te lo pido Vuelve pronto por favor Elizabeth Vuelve a mi lado te lo pido Vuelve pronto por favor Elizabeth La hora pico con El Conde de San Francisco Damos paso a la posición número 3 Número 3 Aquí está el Mayim de una vez La Número 3 Bacha tú, mami, bacha tú Hace tiempo me gustaba tú Desde que yo era mi amor Pero te amaba en silencio No podía enamorarte a ti No podía enamorarte a ti Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Ahora quisiera hablar de amor Decirte cosas bonitas Recordarte aquellos tiempos nena Cuando éramos muchachitos Íbamos junto a la escuela Esos dos niños solitos Sí, que tú comprobas un helado Y me daba un pedacito a mí Me miraba fijamente Me agarraba mi manito a mí De mi camisa escolar Me arrancaba un botoncito Sí, no íbamos caminando Cantándole a mi escuelita Pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Las diez bachatas de la hora pico Con el conde de San Francisco Esa negra mía suena lindo Deli no me suena Pero tiene mambo ¡Gracias! Ahora me quiero casar contigo Pero tiene compromiso ahí Ay Dios mío, ¿qué será de mí? Si yo amo esa muchachita Sé que yo tuve la culpa ahí Por no hablarle palabrita Y ahora sé que la perdí Y ahora sé que la perdí Por mi timidez, por mi timidez Por mi timidez, por mi timidez Pero seguiré luchando Aunque el mundo ya no quiera Aunque la vida se oponga Lucharé por esa nena Aunque la vida se oponga Lucharé por esa nena Si yo lucharé, si yo lucharé Si yo lucharé, si yo lucharé Ya basta De hacer conmigo todo lo que quieras Y que me manipule tus caderas Como un simple juguete cuando juegas Ya basta Entrar y salir cuando te plazca De mi cuerpo como si fuera tu casa Arrasándomelo todo cuando pasa Por eso tomaré Medidas con cuidado Lo siento pero aunque esté enamorado A partir de hoy Para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar Voy a cerrar mi corazón con cándal Y te juro que la combinación se me olvida Se me olvida Voy a cerrar mi corazón con cándal Y la llave no sé ni dónde la estirá Mi corazón con cándal Mi corazón con cándal Y la llave no sé ni dónde la estirá Y la llave no sé ni dónde la estirá Y la llave no sé ni dónde la estirá Y la llave no sé ni dónde la estirá Y la llave no sé ni dónde la estirá Y la llave no sé ni dónde la estirá Y la llave no sé ni dónde la estirá Y la llave no sé ni dónde la estirá Y la llave no sé ni dónde la estirá Y la llave no sé ni dónde la estirá Y la llave no sé ni dónde la estirá Ya basta, que me utilices siempre a tu manera Que me subas y me bajes como si fuera Un tíster y un viejo cuando quiera Ya basta, que me uses, que me uses a tu acto Y no te aproveches más de saber que yo miro por tus ojos Ya basta, por eso tomaré medidas con cuidado Lo siento pero que esté enamorado A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Voy a cerrar mi corazón con canta Y te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con canta Y la llave no sé ni dónde le tiran Mi corazón con canta Mi corazón con canta Voy a cerrar mi corazón con canta Y te juro que la combinación se me olvida Voy a cerrar mi corazón con canta Y la llave no sé ni dónde le tiran Mi corazón con canta Mi corazón con canta La bola pico Con el cum de San Francisco Y ahora presentamos La número uno La número uno La número uno Como un ave que muere Como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado Como flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma de escuda Con mi corazón roto He venido hacia aquí Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Música 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 Y con el alma desnuda, con mi corazón roto He venido hacia ti Con mil noches de fríos, muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte A pesar de que sois El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar 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 Y ahora En las 10 bachatas de la hora pico Un tema invitado ¡Volví de nuevo! ¡Eres tu galán! Voy a olvidar las penas de mi corazón De tanto sufrimiento, de tanto dolor No quiero que mi pecho guarde rencor De todas sus locuras Si algún día la veo por ahí pasar Le diré no hay rencor Te voy a perdonar No creo que por nadie yo vuelva a llorar Tú me enseñaste eso Por eso no te culpo de lo sucedido Tú decidiste ir y me dejaste hundido Dice un refrán que no hay más que por bien no vengas Y yo aprendí de ti, no bajé la bandera Por eso ahora mi vida yo la vivo a plena Porque si uno se muere Eso es lo que se lleva No te guardo rencor Aunque eres traicionera Pero siga rodando Busca quien la quiera Que yo voy a bailar Yo voy a bailar Voy a gozar mi vida Porque cuando muera eso me voy a llevar Que yo voy a beber Yo voy a bailar Voy a gozar mi vida Porque cuando muera eso me voy a llevar Robertico Junior Oye que es un huir Por eso no te culpo de lo sucedido Tú decidiste ir y me dejaste hundido Dice un refrán que no hay más que por bien no vengas Y yo aprendí de ti, no bajé la bandera Por eso ahora mi vida yo la vivo a plena Porque si uno se muere Eso es lo que se lleva No te guardo rencor Aunque eres traicionera Pero siga rodando Busca quien la quiera Que yo voy a beber Yo voy a bailar Voy a gozar mi vida Porque cuando muera eso me voy a llevar Que yo voy a beber Yo voy a bailar Voy a gozar mi vida Voy a gozar mi vida Porque cuando muera eso me voy a llevar Musicólogo Báilame mambo Así, así, así Que yo voy a beber Yo voy a bailar Voy a gozar mi vida Voy a gozar mi vida Porque cuando muera eso me voy a llevar Que yo voy a beber Yo voy a bailar Voy a gozar mi vida Porque cuando muera eso me voy a llevar Yo voy a bailar Como muera eso me voy a llevar Y yo voy a bailar Yo voy a bailar Y yo voy a bailar